¿Es cierto que la juventud vive desconectada de la religión? ¿Está la fe en declive entre las generaciones más jóvenes? Según el barómetro del CIS, solo el 30% de los jóvenes menores de 30 años se identifica como católico, lo que refleja una disminución con respecto a porcentajes que llegaron al 48% en 2013 y al 68% hace 20 años. Es cierto que en la actualidad las encuestas nos indican que sí, que es verdad que los jóvenes no se sienten tan conectados con la Iglesia, pero yo creo que las cifras, sobre todo aquí en la diócesis de Cartagena, indican algo diferente. En mi caso, tal cual, somos tres, en mi grupo más cerrado de amigas somos tres, yo soy la que se declara abiertamente católica y las otras dos no tanto, no son practicantes. Pero sí que es cierto que como ha dicho Daniel, aquí en Murcia yo sí que siento que hay más número de jóvenes practicantes que están dedicados a vivir su fe y a compartirla con los demás. También es porque al final los jóvenes cristianos que sí participamos y practicamos y buscamos el amor de Cristo, lo hacemos juntos y unidos. Desde mi punto de vista creo que actualmente es posible que la religión se vea como algo antiguo o algo anticuado, pero yo me he dado cuenta en Lisboa y en convivencias religiosas que al final la religión sigue estando viva. Estos jóvenes tienen un edad promedio de 22 años, se consideran creyentes y afirman que la fe es importante en sus vidas. Dedican su tiempo, esfuerzo e ilusión a actividades dentro de grupos de la iglesia. A pesar de reconocer los datos estadísticos, su experiencia les hace percibir una realidad diferente. Yo soy Claudia Delgado Montiel, soy de Avarán, de la parroquia de San Pablo, y desde que era pequeña he participado en el coro con mi madre, y desde hace cuatro años soy catequista de confirmación allí en la parroquia. Yo soy Gemma Antolino Serrano, yo pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Alcantarilla, aunque desde hace unos cuatro años más o menos participo en la parroquia San Benito en Life. Yo soy Daniel Fuentes, vengo de Santomera, soy de Santomera, y suelo participar con la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Santomera, tanto en el Consejo de Pastoral como en la Catequesis, la Catequesis de Adultos, y en muchos de los movimientos que ahora mismo tenemos allí. Yo soy Nieves Hurtado, vengo de Abanilla, de una pedanía que se llama Macipenda, y participo en la parroquia de San Juan Bautista, en lo que me pida el párroco y en lo que yo pueda ayudar, en las pequeñas cosas que se necesitan todos los días. Aunque algunos especialistas defienden que existe una secularización debido a una disminución en la intensidad religiosa, para estos jóvenes los cambios sociales que perciben apuntan más bien a una búsqueda espiritual entre sus contemporáneos, adaptada a los tiempos, y que está transformando la forma en que viven su fe, algo que parece señalar un resurgir de la religiosidad entre los jóvenes. Lo que decía Claudia, la sociedad al final cambia, y los jóvenes también sentimos esa necesidad tanto de amar como de conocer a Cristo, y seguir creciendo en la fe. Y al igual que la sociedad cambia, las necesidades del propio joven cambian. Y no me extraña que los jóvenes también busquen su forma de acercarse a Dios entre ellos, buscando al final el mismo fin, que es compartir el amor y compartir la fe en Cristo. Como ejemplo de esto, en un evento reciente, más de 10.000 jóvenes llenaron el Palacio Vista Alegre de Madrid en el concierto de Japuna, un movimiento que parece conectar con los jóvenes, y que en pocos años ha expandido su presencia a más de 15 países. La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, la primera después de la pandemia, ha confirmado que son muchos los jóvenes que sienten su vinculación con la fe y con la Iglesia. Lo resumiría como una juventud viva, y la verdad es que, ya lo decía antes, con unas ganas y una sed de amar impresionantes, de incluso mover a cualquier joven de cualquier edad, e incluso de cualquier situación en la que venga, el decir, aquí estoy muy a gusto y aquí estoy en el sitio indicado, y en el momento perfecto. Sí, yo también, lo que viera que, bueno, al final nosotros nos quedamos como en lo que hacemos en nuestra parroquia, o en nuestra diócesis, y parece que fuera de ahí no hay nada, pero el estar allí con tantos jóvenes de todo el mundo, no solo de España, sino de Europa, de América, de Asia, al final es como darte cuenta de que no estás solo, de que en todos los países hay jóvenes, y que en todos los países hay católicos, y la verdad es que eso anima mucho a seguir adelante, porque al final sí que es verdad que podíamos decir que nadamos un poco a contracorriente en esta sociedad, y el sentirte arropado por tanta gente de otros países, católicos, que viven la fe como tú y que aman a Cristo, la verdad es que anima a seguir adelante y anima a seguir haciendo iglesia. El Papa y las autoridades de Portugal nos dijeron que en la JMJ participaron alrededor de un millón quinienta mil personas, y es un motivo de orgullo, y además también para las autoridades de Portugal, porque ningún influencer o ninguna persona famosa consigue congregar presencialmente a un número tan grande de personas. Entonces, creo que ese dato también deberíamos reflexionarlo, no solo los cristianos, sino por toda la sociedad. También me impactó mucho la vigilia que tuvimos con el Papa en la última noche, porque al final volvemos un poco a lo mismo, veíamos a jóvenes de distintos países, de distintas culturas, de distintas edades y sobre todo de distintas historias. Al final cada joven venía de su casa, con su mochila, más llena, más vacía, pero con una historia que contar y sobre todo con unas ganas de ser escuchado. Y para mí esa vigilia fue incluso, vamos, a mí me maravilló, por así decirlo, porque decía, madre mía, señor, cuán grande eres, que jóvenes de todas las partes del mundo estamos aquí y con un silencio, solo para ti, al final el silencio donde se encuentra Dios. Y decíamos, señor, aquí estás, entonces nos da igual esa diferencia de cultura o esa diferencia de idioma. A mí me sorprendió mucho ver participantes de países que incluso ni había escuchado su nombre y ver cómo ese llamado de Dios le hacía cruzar el mundo literalmente para ir a encontrarse con él, que ya no es solo el número de participantes. Es que yo también me emocionaba al pensar lo mucho que habían tenido que pasar para llegar hasta llegar ahí, el esfuerzo que habían tenido que hacer y que se debe valorar también. Te da una perspectiva de la iglesia como iglesia universal. Quizás nosotros aquí, en nuestra región, pues vivimos más centrados conociendo solo nuestra realidad, pero luego llegas allí y ves una diversidad de carismas y una diversidad de personalidades en la gente que al final comparten algo muy importante contigo como es la fe. Universalidad de culturas y pueblos entre los jóvenes allí presentes en torno al Papa Francisco que supo conectar con ellos. Sí, al final yo creo que el Papa Francisco es muy de los jóvenes y sí que es verdad que por lo menos el día de la misa, de la misa de envío, el último día, creo que se recorrió todos los sectores que había ahí en el sitio de la misa y eso era bastante grande, entonces se recorrió todo para saludar a todos los jóvenes y la verdad que eso fue muy bonito, el ver al Papa tan unido con nosotros. Sí, yo igual vi al Papa disfrutar de cada momento como si fuese un joven más. A mí la edad del Papa diferenciada con la nuestra, yo por lo menos no la sentí para nada. Yo veía al Papa disfrutar más que incluso nosotros, de la emoción, de saber que la iglesia joven seguía muy viva y que tenía muchas ganas de continuar. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, digámoslo juntos a todos, Dios nos ama. Más fuerte, ¿qué no oigo? Dios nos ama. No se oye acá, ¿eh? Dios nos ama. Yo creo que también él seguramente llevaría un guión, pero al final el momento o lo que a lo mejor él sintiera cuando nos veía a todos, yo creo que también le hizo improvisar un poco y sobre todo ser más cercano, porque a veces detrás de un papel queda muy formal o con mucha distancia y la verdad es que se le notó muy cercano con los jóvenes, se le notó que le gustaba, que quería estar allí, que quería estar con nosotros. El Papa siempre tiene frases fulminantes que te llegan al corazón directamente. También lo que dijo, que no hay nada en el mundo que se dé gratis, salvo el amor de Jesús. En la vida, nada es gratis, todo se paga. Solo hay una cosa gratis, el amor de Jesús. El Papa Francisco no fue muy extenso en sus intervenciones, en su homilía, en sus discursos, pero fue bastante certero. Yo sobre todo me quedo con que en la Iglesia caben todos. Yo creo que se ha convertido ya un poco en un grito de guerra de la JMJ de este año, cuando el Papa dijo todos, 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 todos y pidió por favor que lo repitiera todos los que estábamos allí presentes. Cada uno en su lengua repita conmigo, todos, 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 todos y esa es la Iglesia, la madre de todos, hay lugar para todos. Se entendió perfectamente y nosotros como jóvenes lo vivimos de una forma de decir hasta el más callado o hasta el más, por así decirlo, perdido, vale lo mismo que nosotros. Y nosotros mismos tenemos que ayudar a todo aquel que veamos no solo alejado sino un poco enfriado o a lo mejor que se le ha olvidado que hay una casa donde puede siempre regresar. Sí, y que al final, aunque nosotros tengamos nuestras imperfecciones o tengamos debilidades o no seamos perfectos, que la Iglesia nos acoge y la Iglesia está para todos nosotros. Eso también, a mí la verdad es que esa fue de las frases que más me gustó, de los mensajes más bonitos que dijo el Papa, está justo y me justo. Fíjense, cuando uno tiene que levantar o ayudar a levantar a una persona, ¿qué gesto hace? Lo mira de arriba hacia abajo. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba a abajo es para ayudar a levantarse. A mí precisamente esa frase del Papa a mí me conmovió un montón, porque yo decía, Señor, qué regalo, ¿no? El decir, el único momento lícito de mirar a una persona de arriba a abajo es para ayudar a levantarla. Y precisamente es que es verdad. El Papa yo creo que se explicó de diez en esa frase porque decía con todas las palabras perfectas e idóneas de que teníamos que ayudar siempre, de tener un alma y un corazón humilde a la persona, sea nuestra familia, sea un desconocido, sea quien sea, siempre que lo veamos en un momento de debilidad, nunca alejarnos de esa persona. Bien con la oración o con un simple hola, ¿qué tal? Siempre tenemos ese carisma cristiano de acercarnos a esa persona y preguntar, ¿cómo estás? Pues a mí me marcó mucho la palabra, la expresión que la alegría es misionera y al fin y al cabo el recordarnos que los cristianos, sobre todo, tenemos que ser misioneros, tenemos que llevar el amor de Dios a nuestro entorno más cercano, a nuestra familia, a nuestra universidad. No solo pensar en llevar el cristianismo más allá de las fronteras, sino también entre nosotros. La alegría de María es doble. Ella acababa de recibir el anuncio del ángel que iba a recibir al Redentor y también la noticia de que su prima está embarazada. Es curioso, en vez de pensar en ella, piensa en la otra. ¿Por qué? Porque la alegría es misionera. La alegría no es para uno, es para llevar algo. Entonces, lo que yo me he traído es eso, poner de nuestra parte todo lo que podamos para realmente que quien no haya podido escuchar las palabras del Papa allí mismo en ese parque, de que en la iglesia cabemos todos, pues si no escucharon al Papa, que lo puedan conocer a través de nosotros. Yo me quedo con ese ánimo que me dio ver a tantos jóvenes allí reunidos y sobre todo en la vigilia con el Papa, cuando estábamos todos arrodillados, que en ese momento no había idiomas, no había fronteras, no había país, éramos todos delante de lo que al final no había hecho estar allí, que era Cristo en la Eucaristía. Y yo me quedo con ese ánimo que me dio todo el vivir esa experiencia con las diócesis y con los jóvenes. Yo me quedo con la experiencia de fe de saber que si tantas personas de distintas partes del mundo hemos decidido durante una semana de nuestra vida parar nuestra vida, pararlo todo para Cristo, al final sabemos perfectamente que tenemos un motivo más para seguir evangelizando cada día del año, no solo esas semanas, esos días de convivencia, cada día del año merece la pena. Pues ahora volver a poner un poco los pies en el suelo, porque es verdad que en la misa de envío precisamente se nos recordaba ese momento de Jesús con los apóstoles en el monte Tabor, que decían el Señor que bien se está aquí. Pero bueno, hay que volver un poco también a la realidad y aplicar todo lo que nos hemos traído de la JMJ en nuestra sociedad, en nuestra barroquia, con nuestros amigos, con nuestra familia.